Vamos a hacer un tema que, casualmente hablando del viento y el barrilete, se llama Flotando de Pie. Estoy buscando donde nací, y no lo puedo encontrar, estoy buscando donde me perdí, y no lo puedo evitar. Por más que viva flotando de pie, es lo que imaginé, ayer te invirtió tal vez, otra vez lo soñé. Estoy buscando mal, estoy buscando en otro lugar. Estoy buscando mal, estoy buscando en otro lugar. Por más que viva flotando de pie, es lo que imaginé, ayer te invirtió tal vez, otra vez lo soñé. Estoy buscando mal, estoy buscando en otro lugar. Estoy buscando mal, estoy buscando en otro lugar. Estar, yeah! Muchas gracias. Vamos a hacer un tema que se llama Será tu lado. Será tu lado. ¿Cuántas noches te soñé, recuerdos que olvidé, ya no tengo la culpa de perder? Y fue la última vez que ya no te encontré, ahora no queda nada de perder. Cada vez que pregunten la verdad, cada vez que tú quieras voy a estar. Será tu lado, será tu lado, será tu lado, voy a estar. ¿Cuántas noches te soñé? ¿Cuántas noches te soñé, recuerdos que olvidé, ya no tengo la culpa de perder? Y fue la última vez que ya no te encontré, ahora no queda nada de perder. Cada vez que pregunten la verdad, cada vez que tú quieras voy a estar. Será tu lado, será tu lado, será tu lado, voy a estar. Música Música Disculpes la verdad Cada vez que tu quieras Voy a estar Ser a tu lado Ser a tu lado Ser a tu lado Voy a estar 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 Muchas gracias Vamos a hacer un tema que tenía un título muy largo y decidimos achicárselo y ahora se llama UUU Asustensen La Trampa La Fima Mortal Te hizo caer en el fondo de mis ojos La voz natural El fondo se fue y ahora sí que estás muy lejos Y vuelve a pasar y vas a tratar pero te quedas con tu ruedo No quiero saber Si no te decidiste Arranca Dejaré Perder el tiempo ¿Cómo decirte adiós? Si sos mi corazón ¿Cómo decirte adiós? Si sos mi corazón UUUM U UUUM 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 No lo pienses más No demores, más creo que te estás confundiendo Más te esconderás si no te decidís Arranca, deja de perder el tiempo Arranca, deja de perder el tiempo Arranca, deja de perder el tiempo ¿Cómo decirte adiós si sos mi corazón? ¿Cómo decirte adiós si sos mi corazón? Muchas gracias Ahora vamos a descansar un poquito la garganta Y vamos a hacer un tema instrumental Para aquellos que saben Este tema se llama Ron Jeremy ¡Gracias por ver el video! 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 Esa partecita quedó por ahí Desde ese día en que la perdí Y no encuentro nada, ya nada me alcanza Para mirarme a la cara Mi reflejo en el espejo se borró Es que acaso algún cable se cortó Y no encuentro nada, escucho pavadas la locura Que me escapa de entredurar Siempre durando, siempre inventar Siempre inventando, siempre planar Siempre planando, siempre volar Siempre volando Y no encuentro nada, ya nada me alcanza Tres pasos para adelante Y dos pasos para atrás Camino siempre constante Pero me demoro más Siempre gustar Siempre gustado Siempre sanar Siempre sanando Siempre sanar Siempre sanando Siempre alejado Siempre alejado Bueno, muchas gracias a todos por estar acá Por apoyar este evento Seguramente habrá otra ocasión Para seguir haciendo volar al barrilete Y escuchar un poco de música Nos veremos otra vez Chao Gracias Así pasó nuestro amigo del grupo Cabaret Cabaret Un nombre Ideal para este